sean bienvenidos queridos hermanos a la santa misa de hoy lunes santo nos alegra poder compartir con todos ustedes esta santa misa hoy bendigo y alabo a dios porque nos van a acompañar el padre jose gregorio medina quien va a precedir la eucaristía y nos va a acompañar el padre ángel humaña quien va a predicar esta santa misa hoy el evangelio nos va a hablar de que judas quería el dinero porque se estaba colocando nardo auténtico era un ladrón se hablaba del dinero que estaban colocándole en un perfume a jesús muy caro y esto nos debe hacer reflexionar a nosotros mucha gente critica a la iglesia dice si el vaticano vendiera todas las riquezas y la diera a los pobres entonces no habían pobre en el mundo dice la palabra de dios no era que judas amaba a los pobres judas hacer a un ladrón en la manera de pensar de los ladrones y normalmente los protestantes nos van a criticar a los católicos porque dicen de que la iglesia tiene muchas riquezas y hoy la palabra de dios enseña que las personas que hablen de esta manera son ladrones por eso les invito a participar de la eucaristía 8 de la mañana hora de venezuela toda la semana santa la vamos a vivir desde aquí de esta iglesia de san pablo apóstol de guanapa ya estamos preparados para iniciar con la santa eucaristía coloque tus intenciones vamos a darle un dedito para arriba un me gusta y vamos a compartir la santa misa bienvenidos todos a la santa eucaristía perdona tu WEB perdona tu perdona tu perdona tu Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado, perdona al Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona al Señor. Combate, Señor, a los que me combaten, ataca a los que me atacan, ponte la armadura, toma el escudo y ven en mi ayuda. Tú eres mi fortaleza y mi salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Bendecido día tengan todos ustedes, que se acercan con humildad a esta celebración de la Eucaristía, en este día lunes, dentro de la Semana Mayor que estamos celebrando. Vamos a dar gracias a Dios por su amor, por su misericordia, que ofrecemos esta Santa Eucaristía por todos los enfermos. Con humildad, con sencillez, con un corazón contrito y arrepentido, vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Dicimos, yo confieso ante Dios todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro, Señor. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 me alabé, contra ti yo pegué, y de ti Cristo me alabé, contra ti yo pegué. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad, en piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad. Oremos. Concédenos, Señor, nueva fuerza para no sucumbir a nuestras humanas debilidades, por lo mérito de la pasión de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos disponemos para escuchar la santa palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, ni clamará, no hará oír su voz en las plazas. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Proclamará la justicia con firmeza, no titubeará, ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra, y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió. El que dio firmeza a la tierra, con lo que en ella brota. El que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aún cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. ármate de valor y fortaleza. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. En el Señor, en el Señor es mi salvación. El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Seis días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania Donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos Allí le ofrecieron una cena Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba con él a la mesa María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico Muy costoso, le hundió a Jesús los pies Y con él y se lo enjugó con su cabellera Y la casa se llenó con la fragancia del perfume Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos El que iba a entregar a Jesús exclamó ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en trescientos denarios Para dárselo a los pobres? Esto lo dijo No porque le importara a los pobres, sino porque era ladrón Y como tenía a su cargo la bolsa, robaba de lo que echaban en ella Entonces dijo Jesús, déjala Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura Porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes Pero a mí no siempre me tendrán Mientras tanto la multitud de judíos Que se enteró de que Jesús estaba allí Acudió, no solo por Jesús, sino también para ver a Lhasa A quien el Señor había resucitado de entre los muertos Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lhasa Porque a causa de él Muchos judíos se separaban y creían en Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Sean bienvenidos queridos hermanos A esta la santa misa de hoy Hoy lunes santo Estamos celebrando ya la cercanía La pasión, muerte y resurrección De nuestro Salvador Jesucristo Hoy oramos de manera especial por los enfermos Oramos también por los afligidos Por los que sufren opresión e injusticia Oramos por todos ellos Y hoy la palabra de Dios nos muestra a nosotros Que Dios escucha siempre nuestra oración Dios siempre está atento a la voz de nuestra súplica Por eso cada día nosotros tenemos que permanecer Permanecer en Jesucristo Porque es un riesgo tener a Cristo en nuestras vidas Siempre vamos a ser perseguidos Siempre vamos a ser perseguidos Siempre vamos a ser criticados Siempre van a buscar la manera de dañarnos Cada vez que nosotros estamos con Dios Y hacemos las cosas a la manera de Dios Es difícil cumplir la voluntad de Dios Pero eso es lo que Dios quiere para nuestra vida Que nosotros estemos en el cumplimiento de su palabra Por eso es importante en nuestra vida Como dice el Evangelio de San Juan Que nosotros estemos a los pies de Jesús Hay unos que sirven Hay unos que están a la mesa Pero hay otros que están al pie de Jesús Esta es la actitud de María María es la mujer que siempre está a los pies de Jesús María la hermana de Lázaro y de Marta Y que nosotros cada día debemos tomar esa actitud Una actitud de humildad El colocarnos en el piso es una actitud de humildad El estar en el piso significa que no valemos nada para Dios Pero que Dios nos tome en cuenta Estar a los pies allí, estar en el suelo Ustedes y yo de vez en cuando tenemos que estar a ese nivel Al nivel de María Muchas veces estamos o queremos estar al nivel de Lázaro allí Junto con Jesús en la mesa Pero la actitud que Jesús mira más y que atiende más Es la actitud de María la hermana de Marta Ella que le enjuga los pies al Señor Y que lo hace con su cabellera ¿Cuántas veces nosotros colocamos nuestra vida a los pies del Maestro? ¿Cuántas veces nosotros nos esforzamos por estar con Él? Y que debiéramos cada día Acudir al Señor Acudir en los sacramentos, en la Eucaristía Acudir a Él y colocarnos a los pies de Jesús En el sacramento de la confesión Por eso cada cristiano se tiene que esforzar Y para eso hemos vivido entonces Una cuaresma Cuarenta días donde nosotros teníamos que venir practicando La humildad, la sencillez Donde teníamos que venir practicando las obras de piedad La oración, el ayuno y la limosna Y que hoy el Señor nos habla un poco sobre eso Nosotros también tenemos que ser misericordiosos con Dios Dios le agrada que nosotros tengamos detalles con Él ¿Cuál es nuestro detalle en este tiempo para con el Señor? ¿Tenemos el detalle de María? ¿De darle algo? ¿Cuántas veces vamos al Santísimo y le ofrecemos aunque sea una flor, un arreglo? ¿Cuántas veces tenemos ese detalle a los pies del Señor? Él que permanece siempre en el Sagrario Está allí esperando Un detalle de nosotros Mucha gente dice No, es que yo ayudo a los pobres Y el Señor dice Sí, pero es que los pobres siempre lo tienen con ustedes ¿Cuántas veces tenemos ese detalle con Dios? De traerle algo ante el Sagrario O de estar simplemente allí en el Sagrario ¿Cuánto tiempo le dedicas tú al Señor en el Sagrario? A veces hacemos la oración, nos arrodillamos cinco o diez minutos Pero tenemos tiempo para lavarle los pies al Señor Muchas veces no lo hacemos Vivimos una vida muy ocupada Tenemos cosas que hacer Y decimos No, Padre, no tengo tiempo para el Señor Vivimos ocupada en el servicio como Marta Pendiente de las cosas del mundo Y le dedicamos un poquito al Señor Lo atendemos y ya Porque no nos alcanza el tiempo Pues María Dice la palabra Ha tenido la mejor parte Y nadie se la va a quitar La mejor parte es cuando nosotros le dedicamos tiempo al Señor en el Sagrario En la Eucaristía Cuando nosotros nos colocamos al pie del Maestro Esa es la mejor parte Porque las obras de caridad nosotros siempre las vamos a poder hacer Siempre Pero tenemos que tener el detalle con el Señor Detalle que Dios quiere que nosotros siempre tengamos con Él Mucha gente que dice, está pensando Pero no está haciendo lo que le compete Y el Señor nos llama a nosotros ¿A qué? A hacer las cosas bien Buscarlo a Él de todo corazón Muchos creen en Jesús Ustedes y yo tenemos que creer En los prodigios que hace el Maestro Esos prodigios De vida que nos llenan a nosotros Muchos se separaban de los judíos Dicen la palabra de Dios para creer Y hay otros que tienen Todavía otra intención Otra actitud Que van Están con Jesús Pero no creen en Él ¿Cuántos cristianos no van a la iglesia? Pero todavía no creen en Él ¿Por qué? Porque están buscando matar a Lázaro Están buscando matar a Jesús Porque otros sí creen de verdad Porque otros sí aman de verdad Estos que buscan Y que tienen otra actitud Son aquellos que Están en la iglesia Pero van a la brujería A la santería A la hechicería Esos están en la iglesia Están con Jesús Pero siempre buscan La manera de matar De la manera que No crean los otros Es más Se lo recomiendan a otros Para que Él se no crea Tanto en Jesús Muchas veces Si nosotros Dedicamos nuestra vida Al Señor Nos daremos cuenta Nos daremos cuenta De que el Señor Es en realidad Él que nos va a resucitar Si nosotros Entregamos nuestra vida A Él Nos daremos cuenta Entonces De que Él es el Que nos va a ayudar Por eso tenemos que ser Auténticos discípulos Del Señor Auténticos Hombres y mujeres Cristianos Que busquen Alcanzar la santidad Por eso tenemos Que esforzarnos Cada día No tener la actitud De Judas A veces tenemos A cargo la bolsa Y no estamos pensando En ayudar Sino estamos pensando Es en otras cosas En la vida material Estamos pensando Es en otras cosas En robar Y el Señor Nos dice No Nosotros tenemos Que estar De entero Es para el Señor La actitud de María Es fundamental En nuestra vida Porque para María Jesús es la opción Y Él Le va a resucitar Y ella cree Firmemente En su palabra Porque va a alcanzar La vida eterna Amén Vamos a elevar Nuestras oraciones A Dios Vamos a elevar Nuestras súplicas En este tiempo De la Sagrada Pasión En que Cristo Presentó Al Padre Súplicas Y oraciones Con ardientes lágrimas Roguemos Hermanos A Dios Nuestro Padre Que por amor A su Hijo Se digne También a escuchar Bendignamente Nuestras plegarias Por la Santa Iglesia Para que la purifique Plenamente Con la sangre De Cristo Roguemos Al Señor Que lo pedimos Señor Por todos los pueblos Del mundo Para que por medio De la redención De Cristo Venga a ellos La paz Y la salvación Roguemos Al Señor Que lo pedimos Señor Por todos los que Participan De la pasión De Cristo Mediante La enfermedad Y las tribulaciones Para que Dios Les dé Fortaleza Y valor Roguemos Al Señor Por todos nosotros Que estamos En esta Santa Eucaristía Por usted Que está en su casa En su hogar Que nos sigue A través de las redes sociales Para que por medio De la pasión Y muerte De Jesucristo Lleguemos A la gloria De la resurrección Roguemos Al Señor Atiende Señor A las súplicas De tu pueblo Para que Lo que no se atreve A esperar Por sus propios Méritos Lo alcance Por la pasión De tu Hijo Que contigo Vive y reina Por los siglos De los siglos Amén En este momento De presentar Ante el altar Del Señor El pan Y el vino Presentemos También nuestras súplicas Nuestras oraciones Amén Transformado En el cuerpo De Cristo Vino Transformado En la sangre Del Señor Eucaristía Eucaristía Milagro De amor Eucaristía Presencia Del Señor Eucaristía Eucaristía Milagro De amor Eucaristía Presencia Del Señor Cristo Nos dice Dome Mi coma Este es mi cuerpo Que ha sido entregado Eucaristía Eucaristía Milagro De amor Eucaristía Presencia Del Señor Hora de hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia mira Señor con bondad este sacrificio que tú instituiste misericordiosamente para reparar el daño de nuestros pecados y hazlo producir en nosotros abundante frutos de vida eterna por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque se acercan ya los días santos de la pasión salvadora y la gloriosa resurrección de Jesucristo nuestro Señor en lo que celebramos su triunfo sobre la soberbia del demonio y recordamos el misterio de nuestra redención por eso con los ángeles y todos te cantamos con júbilo eterno nos unimos a sus voces diciendo sin cesar santo 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 es el Señor yo del universo de los estados el cielo y la tierra de su gloria osana oh osana oh osana oh osana en el cielo oh osana oh osana oh osana oh osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh osana 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 en el cielo oh osana Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Comen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío, Dios mío, yo creo en ti Señor, comen a nuestra fe, salamos Señor, llénanos de ti Señor El mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío, Dios mío, yo creo en ti Señor Comen a nuestra fe, salamos Señor, llénanos de ti Señor Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe Salamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Guerrero Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección De manera especial a quienes encomendamos en esta Santa Misa A quienes ustedes colocan en los comentarios Nuestros familiares, amigos, conocidos, difuntos Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro En misericordia de todos nosotros Y así como María la Virgen, Madre de Dios Reposo San José, los apóstoles Y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Vienes a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedernos la paz y la unidad Tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Como Hijo de Dios Nos damos el abrazo de la paz Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor 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 No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Amén 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 Siento, Señor, que tú me amas, oh, siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu cielo escuchas, háblame, que quieres de mí. Señor, tú has sido grande para mí, en el desierto de mi vida. Háblame, háblame, yo quiero estar dispuesto a todo, toma mi ser. Mi corazón es para ti, para ti, por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. No te me ocultes, Señor, el día de mi desgracia. Escúchame con bondad y siempre que te invoque, respóndeme enseguida. Enseguida, oremos. Quédate, Señor, con nosotros y protege con tu amor infatigable nuestros corazones, santificados por esta Eucaristía, para que podamos conservar siempre la gracia que hemos recibido de tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oramos a nuestra Madre María Santísima, diciendo, Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. En el nombre del Señor podemos permanecer en paz. Gracias al Señor. Amén.